Hoy tenemos un reto para despedir la temporada, un reto muy difícil con mi nuevo pequeño Makimaki, hola hermanito Makimaki hay interferencias, estamos cayendo a 3000 km por hora, no te escucho hermanito, ¿estás ahí? Sí, sí, soy aquí, te quedo No se te oye bien Makimaki, el aire hace interferencias, cuidado Pues no sé, te quedo, no sé qué hacer Vale, vamos a hacer el solo Bunker Challenge En esta temporada pusieron Bunkers y Bunkers que aparecen al final de la partida Pero hay algún Bunker secreto que también está al inicio Pues solo podremos coger loot del Bunker, tanto tú como yo Makimaki, los dos No, yo, 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 yo de la puerta de fuera del Bunker de Kendo No Makimaki, tú del Bunker y yo del Bunker y todos del Bunker, concentración Solo tendremos un intento chicos, código de Kendo en la tienda Si os pilláis el nuevo pase de batalla con el código de Kendo, os lo agradezco mucho Os dejaré corazones, dejádmelo en comentarios Va a ser muy chula la nueva temporada, tengo muchas ganas con cosas del Fallout Con cosas de Furiosa, de Monster Tracks y un montón de cosas increíbles Vale, creo que me he equivocado, aquí no está el Bunker Me he equivocado Makimaki, el Bunker no está aquí Menos mal que no he llegado, yo no he llegado todavía ahí No, 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 está aquí, está aquí, está en otro sitio, está en otro sitio, aquí no es ¿Dónde, no te has marcado ahora? Vete, no, aquí no es Aquí seguro que no es Aquí no es, Makimaki Voy esquiando con las rodillas Por cierto, mi skin está guapísima, veis que os parece Una de mis skins favoritas de esta temporada, Billie Eilish guapísima ¿Qué, Makimaki? Si me encuentro aquí, ¿qué hago? No puedo coger armas, ¿no? Pues correr, no, no, no puedes Puros Bunkers Makimaki, no había un Bunker por aquí ¿Tú no te acuerdas que había un Bunker por aquí? Igual era aquí, igual era aquí, ¿no? ¿Me estás intentando marear o estás intentando...? No, no, tú ves ahí y yo voy al otro A ver quién encuentra antes el Bunker El que lo encuentre primero se lleva a mil pavos de fornita con el código Tekendo Vale, he contratado a una chica, Tekendo, por si acaso Oigo tiros, oigo tiros, creo que están aquí, ¿eh? Creo que están aquí, Makimaki, el Bunker, ¿eh? Creo que ya lo han abierto Pero, ¿dónde estás, Tekendo? ¿Dónde estás, Tekendo? Estoy en el Bunker, estoy en el Bunker Vale, llevo ayuda, Tekendo, llevo ayuda Yo no tengo armas, ¿eh? No tengo nada, ¿eh? Vale, pero hay que abrir el Bunker ¿Cómo lo abrimos? No lo sé, no los podemos matar Esa es la gracia del reto, Makimaki A ver si mi amiga, que va conmigo Vale, vale, ven, 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 que venga tu amiga Le voy a dar con el pico Estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Mira, que no puedo subir, que está muy alto Está muy alto, Tekendo Me había equivocado Le he matado con el pico Le he matado con el pico ¡Ah! ¡El pico, el pico, el pico, el pico, el pico! Vale, Makimaki, pero queda gente, queda gente Voy, voy, estoy yendo Es que estoy lejos, Tekendo Es que tengo más marca un sitio Sí, oigo disparos Oigo disparos Vale, hay que regárselos a pico Voy, 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 voy Vale, he matado a uno Tengo la tarjeta del búnker, Makimaki Vamos al búnker, ¿dónde hay que ir? Pero esos tiros, ¿quién los hace? No sé, ¿quién hace tiros? ¡Abre, abre, abre, rápido! ¿Quién está pegando esos tiros? Makimaki, investiga ¡Es una metralleta automática! ¿Dónde? Dame armas, dame armas, dame algo ¿Qué has cogido, Makimaki? ¿Qué has cogido? Un fusil, un fusil ¿Cuál? Este, este que llevo la mano ¿Te va bien ese o prefieres este? No sé, son bastante iguales Pues dame el que no prefieras Toma ese, ya está Vale, Makimaki Vale, yo una escopeta y esto, perfecto Hay que curarse, Makimaki Tienes que encontrar curaciones ¿Quién tiene esas clases tú? ¡Tíralos! No, no, no Pero no vamos a gastarlos ahora ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Aquí, aquí Cúrate ¿Quién rompe todo? No lo sé Se ha bugueado, ¿no? ¿Quién? Hay un ruido que viene de aquí Y explota todo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Tú lo oyes el ruido? Ahora no oigo nada ¿En serio? ¿Un ruido cómo? Yo oigo a alguien disparando todo el rato Es una locura Vámonos, vámonos Yo no digo nada, te viendo Vale, Makimaki Vámonos, vámonos Vale, vale Espera, espera Que estoy cogiendo cosas aquí O sea, yo oigo disparos a Tutiplen Vale, siguiente búnker ¿Dónde puede estar? Tú eres el experto en búnker Está quieto, yo qué sé Ni siquiera he encontrado este, yo A ver, una misión que te diga ¿Hay un búnker o algo? Bueno, pues vamos a las misiones Tengo una misión ¿Qué misión? Recoge vallas de néctar en Villa Piñedo No, habla con Medusa o no sé qué Aquí Vamos aquí ¿Estás subido conmigo? Quieres subirte ¿Dónde estás? Aquí Voy, 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 voy ¿Y mi amiga qué hace? ¿Se va sola? Va, va súper rápido ella, Makimaki Va esquiando Súper veloz Hola, 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 hola Venga No sé si mejor conduzco yo Tequendo ¿Qué hace? La croqueta Makimaki Si pudieras elegir cualquier colaboración Para la nueva temporada ¿Qué te gustaría que pusieran? Eh... Pues no lo sé ¡Doraemon! No ¡Hay gente, gente, gente! ¡Hay gente! ¿De qué hace me has matado? Que no tengo escopeta ni nada Está medio muerto de atrás mío, eh Lely, he fallado todos los tiros, Makimaki No te lo voy a negar Creo que mi amiga se lo ha cargado Tequendo Voy Mira, mira Están en un búnker Ven, 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 ven Los tiene dentro Los tiene dentro Asustados Se la cargan Se la cargan Se la cargan ¡Ayúdala! Ahí, 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 ahí Detrás, detrás Oh Dale, cúrame, cúrame, cúrame Dale, cúrame Una está lista ya Cúrame que me muero, eh Oh ¿Dónde estás? Me muero, me muero, me muero Te cura ella Te curamos los dos Venga, más rápido Madre mía Menos mal que la has contratado, Makimaki Nuestra mejor ayudante, eh Buenísimo Madre mía Y mira, mira Y me da, me da Me da potilingas Ven, aquí hay curaciones Exacto Ponla conmigo Ven, ven, ven Espera ¿Qué haces? ¿Por qué me has quitado eso? Vale, hay una potigorda aquí Píllatela Mini gorda Toma, mini gorda Aquí, aquí, aquí Y pilla tú los ¿Cómo mini gorda? Pilla tú la mini y la gorda Y pilla Píllala todas las cosas que hayan Tenemos que encontrar otro búnker, hermano Otro búnker Me voy a tomar la mini Y la potigorda He fallado mucho, eh Se nota que no tengo la puntería afinada Yo es que necesito una escopeta o algo, eh Voy mal si no, eh Ya, pues hay que buscarla, vamos Si no, tú siempre disparando de lejos Quédate lejos siempre, vámonos Pero ¿por qué me has quitado los desplaches? Yo no te he quitado nada Me los has tirado encima Cójate tú los botiquines, vamos Si yo llevo ya botiquines Un montón Vámonos, va, va Sube Necesito armas, eh Sube Ya, yo también, Makimaki Pero hay que pilla en el búnker Vámonos, al búnker, vamos Pero que no sé dónde hay un búnker Tenemos que esperar a que aparezcan, ¿no? No lo sé Hay que buscarlos, te quedo Hay que ser proactivos Dicen, en el cole No hay uno por aquí cerca Por una estación de tren ¿No había un búnker? Había uno Uy, que ni me acuerdo ¡Hala, mira! Tengo que recorrer tres kilómetros Te quedo en coche ¡Hala, venga! Espera, espera Que te quito esto Espera, que te quito esto Que bien aparco, eh, Makimaki Ahora ya, dale Vale, entonces ¿a dónde hay que ir? Aquí Aquí hay un poder Este no puedo coger Te quedo en el poder No, no, no Solo lo del búnker Vamos Vamos, Makimaki Concentración máxima ¿Qué? Vale, este arma no puedo hacer nada Normalmente Makimaki es guardaespaldas Pero hoy no es guardaespaldas Hoy es retícola Como yo Hoy soy El mandril de las galaxias Tequendo Reticoliano Si me viene la escopeta Es muy difícil, Tequendo Pues te tienes que disparar de lejos Nunca de cerca, Makimaki Siempre de lejos Aprende Aprende a medir las distancias Contra los enemigos Pero se me acercan Cambiamos de coche Súbete Vamos Vamos Eh Mira, hay gente ahí No En coche, en coche Aquí hay algo, a ver Sí, hay un búnker Hay un búnker ahí ¿Dónde? El que ha marcado El que ha marcado A 300 metros ¿No te sale? Medusa me convoca ¿Qué dice? Habla con Medusa No sé qué Te doy la bienvenida Aquí hay un búnker ¿Dónde ha marcado? ¿Dónde? Ah, sí Ahí donde ha marcado Sí, hay un búnker Vamos, Makimaki ¿Qué quiere Medusa? Pues que es lo que va a querer Pues nadar Vámonos Móntate Llévame al búnker Vamos Makimaki Solo tenemos una oportunidad Para ganar esta partida Que después nos tenemos que ir a comer A alto peligro No puede ser Que el último reto de la temporada Lo perdamos Hay gente por encima del túnel Ni te peleas Al búnker Al búnker Al búnker No Makimaki ¿Dónde está el carne con un cilindro? La tómbola Corre, corre, corre Acelera, acelera, acelera Vale, al búnker, al búnker Está aquí adelante Está aquí arriba Van a venir, eh Van a venir Ya lo sé, ya lo sé Corre, corre Entra, entra, entra Entra, entra, entra ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vale, hay una escopeta aquí Esto Vale, esta escopeta Aunque sea mala La puedo coger Aunque sea blanca, ¿no? Escopeta automática aquí Makimaki Piera Sí, sí, todo lo que hay aquí Lo puedes coger Ya está, Makimaki Te quedo ¿En serio? ¿Vienen? No lo sé ¿Qué hay que coger oro? El oro siempre va bien Vale, Makimaki A tope Tengo un fusil de oro, eh A ver Estoy instalando cosas Estoy instalando cosas ¿Qué estás poniéndote? ¿Qué va a venir? No, no, le estoy instalando cosas A ver Todo instalado Yo no sé si esta escopeta El fusil de asalto Es que no sé si esta escopeta No tiene mira esto Fusil de asalto Fusil de guerrero No sé si mejor es su fusil, eh Azul Que la escopeta lila, eh ¿Qué es la escopeta de esta lila? Un momento Que la escopeta sin querer Le he puesto esto Un momento Aumenta la capacidad del cargador Sí, sí, mejor eso Y Makimaki, ¿cómo lo tienes? Estoy mirando lo de la capacidad del cargador Tengo Vale, lo tengo bien, eh Ya tengo lo que quería Vale, Makimaki Tenemos que ganar ahora, eh ¿Estás preparado? ¿Estás concentrado? Ah, vale Estoy a tope, ¿tengo? Último reto de la temporada, chicos Bunker secreto Se pone peligroso, eh Vámonos Vale, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Súbete Estaría bien coger igual otro búnker, eh A ver si encontramos otra cosa o no A ver si sale otro A mí este me lo ha marcado en el mapa No sé por qué Se me ha marcado solo en el mapa Mira, por aquí hay un... Por aquí hay... Hay medallones, eh Los medallones son muy claros En el modo sin construcción Ahí va Cambio de coche Esto de aquí es otro búnker ¿De qué es lo que he marcado? Espérate, espérate Vamos a por un medallón Súbete ¿Qué ha pasado? Medallón por aquí Súbete, súbete Otro búnker He marcado otro búnker No, no, Maki, Maki Las armas ya creo que son suficientes Vamos a por un medallón Que en este modo Los medallones son la clave Vale, vamos a por él Medallón, medallón Pero cuidado, eh Desde lejos Les emboscamos ¿Dónde está? Vale, súbeme aquí arriba Que me bajo el medallón No te arriesgues No te arriesgues No hay que arriesgarse No, pero hay que bajar a mirar, ¿no? ¿Por dónde puede ser que estén? No lo sé Tienen que estar cerca, eh Marcan por aquí, eh Mira, por ahí ha habido pelea, eh Por ahí ha habido pelea Están allí Están allí, los veo Mira, mira, mira Hay un tío allí Te ha disparado, tío ¿Alguien? No Sí, sí, sí ¡Ah, sí, sí! Hay un tío aquí ¡Me lo he cargado! No, pero ese no era Medallón, Nicola ¡Está ahí abajo! 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 No tiene mucha pinta de medallonero, eh ¡Eh, hay dos! ¡Maki, Maki, no te acerques! ¡Me ha matado Tequendo! ¡Idi a los de Hades! ¡No me lo esperaba! ¡Dale, dale, le dejo! ¡Está medio muerto! ¡Le he quitado ciento y pico, eh! ¡Le he quitado ciento y pico, Tequendo! ¡Se cura, se cura, se cura! ¡Se está curando! ¿Dónde has ido? A no morir y tal vez, Maki, Maki porque creo que he muerto no puedo seguir el reto ¡Que ya lo tenías muerto! ¡Que lo había quitado ciento y pico ya! ¡Pero si había otro detrás, Maki, Maki! ¡No puedo! ¡No! Es que, ¿por qué te has acercado tanto? ¡Si tenemos lo de lejos! ¡No, la mía de lejos no era tan de lejos! Tequendo, me he dado cuenta cuando he ido para allá ¡Esa era de oro, la mía, eh! ¿Por qué no has cogido tú la de oro? ¿Ahora qué? Mira, están ahí, están ahí Pues nada, ahora se han curado Tengo que ir a por lo tuyo y revivirte ¡No! No nos va a dar tiempo, Tequendo No tendré armas ¡Hola! Si se han llevado mis armas, ¿qué hago? Cuidado que ahora te tienen el high, eh Se han llevado mis armas, Tequendo Ah, no, están las escopetas, las escopetas ¡Eh, eh, eh! ¡Vete, vete, 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 vete! Habrán más sitios, Maki, Maki Vale, no pasa nada, Tequendo No pasa nada Vale, he marcado un búnker, yo, eh Revivime y voy al búnker, yo Sí, vamos juntos ¿Qué haces? Lo has roto todo Voy a contratar a este Vale Hola, señor Contratado Hola, 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 hola ¿Qué te ha dado? Cosas de esas No solo puedes coger, deja, deja, ni lo mires ¡Ni lo mires! Vamos, no, sí, eso es lo mío Eso era lo mío Ah, vale Vamos Vale, 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 vale Vale, aquí y tengo que ir al búnker ¿Dónde está? ¿Dónde lo he marcado? Vale Vale, yo voy volando al búnker, eh Están viniendo, sí, sí Márcalo, márcalo Están viniendo los de los medallones ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía, pero hay un montón de medallones ¿A qué búnker es? ¿A qué marcado? Vale, voy contigo 200 metros hacia allá Voy, voy, voy ¿Llegas tú volando o vas en coche? No, ya, yo ya he aterrizado Ya no he volado tanto Ah, pues súbete, súbete Un Lamborghini Súbete, súbete, corre Voy a ir en el coche ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero qué haces? Magi, Magi, estás siendo el sentido contrario ¿Dónde estás? Aquí, Magi, Magi Ah, no, no, estoy aquí Súbete, súbete ¿Lamborghini, qué eres? No sé, de un famoso Súbete No puedo subirme Que está tu tío ese Pues al Lambo, al Lambo, vamos Necesitas vida urgentemente, ¿eh? Sí, vida de todo Incluso igual hago una vida energética Vale, Magi, Magi Lo que hay aquí lo puedes coger Vale, ya han pasado, ¿eh? O sea, que hagan cosas un poco virriosas Bueno, pero lo que hayas bueno será, ¿te crees? Sí, sí Vale, hermanito ¿Qué tengo? Cúrate rápido y tenemos que salir, ¿eh? Tengo una escopeta Tengo un fusil Eh, ya está, no pasa nada Tengo buenas armas Voy a coger una de lejos, creo, ¿eh? ¿Hay alguna de lejos? Fusil de bandido Es que no sé si me sirve, ¿eh? ¿Qué gorda? Vale, vámonos Pilla las minis y todo eso Vámonos Vamos, Magi, Magi Vale, el Lambo está guapísimo, ¿eh? ¿Esto qué es? Pero tenía que haber comprado Pero es que era carísimo Vale, tengo fusil guerrero tambor Ahí que es la zona, Magi, Magi Vale, voy ¿Vienes? Yo voy en Lambo Espera, que le pongo una mira al fusil guerrero tambor ¿Te quede, porfa? Un momento Sí, pero si luego te pones a mirar de cerca a los enemigos La mira, utilízala bien, Macaco Instalar Vale, ya le he puesto una mira Perfecto Vale, y tengo una escopeta ¿Tiene palas de escopeta? Sí, ahora te doy Ahora te doy Eh Te oigo, oigo un ruido Me he dejado Me he dejado Has pillado tú lo Lo que? Solo hay una mini Ah, aquí hay más minis Vale Cuatro Vamos Toma balas Escopeta Vale, vamos Vamos, sube, sube, sube Sí, también No tengo nada Ahí te doy a por balas o cosas, eh Ahora te doy balas, vamos Ahí hay balas, ahí hay balas Ahí habían Yo te doy Cuidado con los maleditas Están por aquí, eh Es que Lambo hace mucho ruido Eh, he oído recargar a alguien ¡Viene el tren! ¡Apártate! Pues pon otra vía Eh, eh, eh Vale, sigue, sigue No te pares, te pares, te pares Uh, llevo una aquí Yo, eh No sé cómo Uh, toma Me he hecho un reto De recorrer coche Hay que subir a la montaña Tengo pocas bases de fusil, eh Yo también Ahora te doy Tengo solo 40 Aguantamos con el Lambo Ven, ven Me han desplomado, eh Toma, te doy, te doy Te doy a la mitad Toma, a la mitad, a la mitad Ahí, ahí, ahí ¡Buenísima, no! Si ya tengo un montón No, esas no me sirven Hay que la zona, hay que la zona Vamos, da igual, vamos Súbete Estoy dentro, estoy dentro Me está poniendo nervioso El Lambo hace mucho ruido, Maki, Maki Hombre, claro Es el último reto de la temporada No hay más intentos No quiero acabar la temporada Con una derrota Quiero empezarla con una victoria Y acabarla con una victoria Eh, no muere nadie Lleva a entrar aquí Y si me lo que somos ocho, eh Chicos, comentad A qué nivel de temporada Os habéis quedado vosotros En esta temporada Vale, aquí Bájate, bájate, bájate Aquí Vamos a mirar de lejos Oh, es que lo mío Tampoco es muy de lejos, eh Cuidado, no te vuelven la mocha ¿Tienes un sniper? No Yo tampoco La hemos liado sin sniper, eh Yo tengo este Tengo este, mira No, pero eso es una birria Nada, toma, toma ¡La birria! Es mi birria Eh, no, este no era El mío era Lila, el ramposo Lo siento, Maki, Maki Se pone a bailar el colega, mira ¿Y por qué no te has cogido este Que estaba en el búnker? No te enteras de nada Porque no me he dado cuenta, Maki, Maki Yo qué sé Voy a picar esta piedra Para que nos puedan ver de lejos Buah, pero Maki, Maki No le has puesto lo de Que apunta rápido Va lentísimo apuntando Dame el otro, dame el otro ¿El otro? El azul Que el tuyo va muy lento ¿Qué dices? Lento, está guapísimo Bueno, no, déjame el otro Que hace más daño Vale, Maki, Maki, cuidado ¡Están por ahí delante! ¡Cuatro! Te quedo, quedan cuatro Bueno, están lejos, eh Aguanta ¿Dónde están? Pero están en la zona, ¿no? Son un equipo, son un equipo Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Me han dado, me han dado, me han dado! Escómate, escómate, escómate Escómate, escómate Miren, miren por ahí Lo veo, lo veo, lo veo Cuidado, cuidado Tiene el poder del agua, te quedo Ven, ven, ven El poder del agua es terrorífico Ven, sube No puedo subir Desde arriba, ven Hay que disparle antes de que suba ¿Dónde está? Está casi muerto ¿Dónde está? Último reto de la temporada Conseguido Y Maki, Maki, hace la última kill Código te queda en la tienda Se espiáis el nuevo pase de batalla Y nos vemos Con la temporada de Fallout De Monster Tracks Y de mucha locura ¡Gracias, Maki, Maki! ¡Woo!